Y ya te superé, y ya no siento nada, ni andando borracho he contestado tus llamadas Y ya te superé, y eso te daba miedo, porque muy en el fondo sigues deseando mis besos Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que desean modelo Me supieron más buenos, y hoy gracias a ellos, pude olvidar tu recuerdo Y ya te superé, y fue en un dos por tres, me pusiste los cuernos, no me acuerdo Tal vez o al revés, y ya te superé, y no quiero saber Si estás arrepentida, si me lloras, si no me da placer Cada quien con su vida, y si ves mi sonrisa, es porque ya te superé Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que desean modelo Me supieron más buenos, y hoy gracias a ellos, pude olvidar tu recuerdo Y ya te superé, y ya te superé, y fue en un dos por tres, me pusiste los cuernos, no me acuerdo Tal vez o al revés, y ya te superé, y no quiero saber Si estás arrepentida, si me lloras, si no me da placer Cada quien con su vida, y si ves mi sonrisa, es porque ya te superé